Sale, comparecemos y cuéntame en todas, márquenle parientes, dice para ustedes, ánimo No nos entendimos, se acabó y no, cada vez en su rumbo, ay, que fuera todo Y no te preocupes por dejarme sola, eso de la depresa, ya le agarre el mono Un suspiro al viento y un tequilador, una buena vieja no le hace que coje Cincuenta mentadas, cien para que sobren, pero una se quiebra, más primero un roble Te sentías ahogada, querías libertades, me echabas en cara, las desigualdades En los que me acuerdo siempre han sido iguales, tu genio y carácter, cultura y modales Y ahora no me aguantas, estás hasta la madre, no se te hace mija Que es un poco tarde, así me aceptaste Y hoy quieres que cambie, o aguantas trabajo Como dice pues, guachihuahua al baile Un suspiro al viento y un tequilador Una buena vieja no le hace que coje Cincuenta mentadas, cien para que sobren, pero una se quiebra, más primero un roble Te sentías ahogada, querías libertades, me echabas en cara, las desigualdades Pero de que me acuerdo siempre han sido iguales, tu genio y carácter, cultura y modales Y ahora no me aguantas, estás hasta la madre, no se te hace mija Y es un poco tarde, así me aceptaste Y hoy quieres que cambie, o aguantas la vara Guachihuahua al baile Y ahora no me aguantas, estás hasta la madre, no se te hace mija